Bueno niñas, ya ven que durante las semanas pues hemos traído para ustedes diferentes mentores. En esta ocasión yo me tomé el atrevimiento a traer un joven con muchísimo talento que al igual que ustedes también, él cuando comenzó estaba buscando los sueños, su sueño. Es un joven oriundo de Navajoa, Sonora. Puro Sonora. Ok, así que por favor quiero que le den un fuerte aplauso pero muy llegador a mi buen amigo Adriel Favela. Eso viejo. Hola, ¿cómo están muchachos? Joven, talentoso y carismático. Adriel Favela está llamado a ser una de las principales voces en la nueva generación que está sacudiendo el género regional mexicano. Con tan solo 16 años, publica su primer álbum y desde entonces no ha dejado de componer o presentarse en todo tipo de arenas. Original de Sonora, Adriel es un artista comprometido con sus raíces, defendiendo los derechos de los latinos en los Estados Unidos, tanto en sus discursos como en sus canciones. Adriel Favela es un artista gran artista y muy conocido. Poder tenerlo como mentor va a ser maravilloso, a ver cómo nos va. Bueno, niñas, vamos a darle, ¿no? ¡Vamos! ¡Vale, pues! ¡Dale! Me siento súper orgulloso de estar aquí y ahora que se me dio la oportunidad, pues esperemos disfrutar de ella. ¿Cómo ves, hijo? Sí, ¿no? Muchísimo talento con esta muchacha. Y fíjate de todo, ¿eh? Experiencia, juventud, el tipo de tallas que hacen el equipo un poquito diferente. Te va a gustar. Me encanta la idea. Quiero escucharla. Hoy es un placer. Hombre, señor. Al contrario.